Esta canción se la dedicamos a los maestros y a los maestros de la Escuela 28 de Brasil, Argentina, por ser el día del maestro. Cuando no era más un niño, pidiendo a la libertad, no me tienterás jamás, amigo, hermano, maestro, siempre como un padre nuestro, en boca de a tu chamar. Te has robado el corazón, los muchachos de la escuela, ellos pasan, tú te quedas, algo de ti llevarán. Te has robado el corazón, los muchachos de la escuela, ellos pasan, tú te quedas, tú me enseñaste a volar. Tú decidiste volar, dejando crecer a todos, cada cual subo a tu morro, tus sueños de libertad. Nunca he podido olvidar, aquella lección pequeña, cada cual es lo que sueña, sueña un poco cada cual. Te has robado el corazón, los muchachos de la escuela, ellos pasan, tú te quedas, algo de ti llevarán. Te has robado el corazón, los muchachos de la escuela, ellos pasan, tú te quedas, tú me enseñaste a volar. Se va diciendo que alzarán, el vuelo como un chiquillo, hermano, maestro, amigo, quédate un poquito más. Siempre tendrás un lugar en mi corazón de niño, compañero de camino, tú me enseñaste a volar. Te han robado el corazón, los muchachos de la escuela, ellos faltan tú que quieras, algo de ti llevarás. Te han robado el corazón, los muchachos de la escuela, ellos faltan tú que quieras, tú me enseñaste a volar.